En Marcha Malo ya se respira el ambiente festivo y es que este miércoles empieza su Feria Taurina. Desde Guadatev les ofrecemos todos los eventos con las mejores imágenes y toda la programación que ha organizado el Ayuntamiento Marcha Malero. La feria comienza esta tarde con el pregón infantil en el Parque de Ferias, con música y pintacaras, para que los más pequeños disfruten desde el primer día. El programa avanza con el pregón de fiestas y el chupinazo que tendrá lugar este jueves desde el balcón del Ayuntamiento, a cargo de la Peña La Chancla. Fiesta de la Espuma, Pasacalles y La Verbena cerrarán la jornada. Se repite el esquema taurino que tanto triunfó el año pasado. Así pues, se mantienen intactos los principales eventos de la feria, además del tradicional encierro El Gallardo, el encierro por el campo de la tarde del viernes y los dos grandes festejos de la Plaza de Toros para las dos tardes del fin de semana.